El Principado de Asturias Es uno de los territorios que ofrecen mayor variedad de enclaves Para realizar una interesante escapada, aunque sea de fin de semana El Consejo de Cudillero es uno de ellos La llegada a su capital, también de nombre Cudillero Supone al visitante un encuentro con un pueblo de tradición eminentemente pesquera Presente en todos sus rincones Llegó a tener la flota más importante de Asturias Y una de las más importantes del Cantábrico Obviamente la actividad principal de Cudillero es la pesca Por la tarde puede verse la arribada de las barcas con su preciada carga Las casas en esta villa, con un característico colorido Parecen estar colgadas de las colinas que la circundan Superpuestas unas sobre otras aprovechando cada rincón Y formando una especie de anfiteatro Los habitantes de Cudillero reciben el nombre de Pichuetos Apelativo que ostentan con gran orgullo Y que realmente no se sabe a ciencia cierta de dónde procede Escabullirse por las intrincadas calles de esta localidad es un verdadero placer Como antaño, aún se pueden ver colgado de algunas ventanas el puradillo Pescado que se deja secar para que esté a punto de echar a la cazuela Las tascas de pescadores, sidrerías y restaurantes Ofrecen gran variedad de pescados y mariscos frescos provenientes de estas costas Una amplia gastronomía que incluye algas características de la zona Como la palmaria, muy rica en vitaminas De los más de 30 arenales existentes dentro de los límites de Cudillero Esta es la playa de la Concha de Artero Conocida por albergar una plantación de las ya mencionadas algas palmarias Es un ejemplo de lo que ofrece esta costa Para disfrutar de un baño en verano O de un buen paseo en cualquier época del año Esta es una zona de extensos paisajes abiertos al mar Definida por los ecosistemas litorales La casi totalidad del litoral del Concejo Está considerado paisaje protegido Desde el Faro se ofrece una magnífica panorámica de la agreste costa Con sus acantilados de hasta 40 metros Pero la comarca de Cudillero es extensa Y además de costa y mar, ofrece paisajes interiores de montaña Existen numerosos núcleos con arquitectura rural En los que los famosos orreos asturianos salpican el verde natural de esta tierra A dos kilómetros de Cudillero Se encuentra el conjunto palaciego de Selgas La quinta está enmarcada en jardines de estilo bersallesco Decorados con estatuas y fuentes dispuestas según los cánones del clasicismo francés Un lago artificial y especies vegetales de todo el mundo Se cuidan aquí desde hace un siglo Como se puede comprobar, en Cudillero existen multitud de parajes y rincones De los que poder disfrutar en unos pocos kilómetros Montaña, mar, valles, historia Todo fundido para brindar una estancia de lo más agradable Aunque sea una escapada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!